El rechazo lo llenó de dolor. ¿Vamos a tener un bebé? Ni loca voy a tener con un sirviente. Una tragedia envenenó su alma. Mamá, no te vayas. Y una infamia lo obligó a huir. ¿Lo mataste? Vete, que no te saques. Televisa presenta... La Fuerza del Destino. Saluda a tu papá. Al señor Juan Jaime. Creció en un mundo hostil. Lleno de desprecio y secretos. Te quedas como sirvienta. Y yo me encargo de los estudios de tu hijo. Con la condición de que te calles la boca. Eres el hijo de la nueva sirvienta, ¿verdad? Sí. ¿Qué haces aquí? Se llama Iván. Creyó haber encontrado el amor, pero el destino cambió su vida. Estoy enamorado de ti. Lucía nos está viendo. Lucía, espérate. ¿Entonces la quieres? Somos novios. Dos hermanas peleando por un pelajustán. Simplemente no quiero que tengan que ver con él. ¡No quiero! Estoy embarazada. Quiero abortar. No quiero tener al niño, Iván. ¡No quiero! No es igual que mi familia ni de mi linaje. Iván Villagómez, te traemos un recado. ¡Vete, que no te atrapes! No, no, no me dejes. Es un hombre exitoso. Gracias a usted. Nuestro encuentro fue totalmente circunstancial. Todo lo que has logrado te lo has ganado. Mira, tú no me debes nada a mí, yo no te doy nada a ti. Punto. Ahora, su regreso removerá el pasado. ¿Y ahora qué piensas hacer? Buscar a mi hijo y enfrentar a todos los que me hicieron daño. Ya llegó. Le presento a mi hijo, Iván. Te gusto, Iván. Confío aunque hagamos el negocio. Sí, 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 por supuesto. Iván. ¿Te he extrañado tanto? Y luego ese dolor constante que tengo aquí adentro. Me hicieron mucho daño. Y quiero justicia. Pero su deseo de justicia lo enfrentará a la moda. Lucía, me gustaría saber qué hacer para que te vuelvas a enamorar de mí. Cuidado, hijo. Él es como tu hermano. Él no se la merece y yo la amo. Aunque te duela, me voy a casar con ella. No te lo voy a permitir. Me mando a volar por tu culpa. Maripaz, ¿no te has puesto a pensar que a lo mejor Iván no quiere nada contigo por todo lo que le hiciste? ¡Au! 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 ¿Au! 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 Mi hijo no está muerto? La fuerza del destino. La fuerza del destino. La fuerza del destino. ¡Au! ¡Au! Gracias por ver el video.